¡Muy buenos días, amigos míos! ¡Hoy viernes! ¡Eh! ¡Así es! Bienvenido a este último día de la semana. ¡Felicidades! ¡Besos! ¡Abrazos! ¡Cariños para todos los profesores de Chile! ¡Eh! ¡El profesor! ¡Hacemos una tremenda labor! Tenemos un gran, gran invitado especial. Le vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a hablar de nutrición. ¡Es verdad! ¡Súper invitada, comediante! ¡Súper, súper! ¡Vamos a pelear, a pelar los nuevos programas de comedia! ¡Oh, mi madre! Oye, y también vamos a relajar. Hoy día tenemos invitaciones para usted, para que vaya a estas grandes ferias. Materia Prima, por un lado, y también Taconeras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Durante el programa va a hablar de varias cosas. Del libro de derrotos, ser derrotos, absolutamente todo eso. Y usted va a dar su mejor frase de derrotos, con una fotografía, viendo el programa. Y puede ganar entradas para ir a estas ferias. Así que, a participar con el hashtag MPLover. Así es. Oye, viernes empieza ya el fin de semana, va a llover. Este fin de semana se anuncia lluvias para sábado y domingo, incluso tormenta eléctrica. Así es que, a abrigarse a hacer panor... ¡Pobre Dimondo! ¡Pobre Dimondo con su full party! ¡Pobre Dimondo con su full party! ¡Pero que va a ser cerrada! ¡Miren lo que tenemos por aquí! ¡Van a tener que ponerse una sombrilla que salga del traje de baño! ¡El frizz! ¿Por qué eres de pelo crezco además? ¡Ah, sí! ¡Imagínate tú! Imagínate lo que vamos a ver a continuación. Una fotografía. ¿Usted puede analizar fisionómicamente, fisiológicamente, químicamente quién es esta persona que está en esta fotografía? Veamos. Una muy famosa. Es de otro país. Muy famosa de otro país. Oye, se parece a la Barbie. De otro país, pero que está trabajando con éxito en nuestro país. Está trabajando con éxito acá en una teleserie nocturna. ¿Nocturna? ¿Nocturna? En la hora de ocho. Decídeme lo de nocturno para ti. Bueno, a las siete de la tarde o nocturna se dice como después de las noticias. Después de las diez y media. ¡Ay, pero qué especificidad! Para que veas tú que somos así los chilenos. La pregunta es, ¿quién es la persona? Una de las teleseries que va en la noche. Bueno, tarde o no. ¿Quién será esa persona? A ver, usted también puede participar. MP Lovers. Pelo negro, largo, azul. Muy azul. Oye, no es Megan Fox, ¿no? Porque se parece un poco a Megan Fox. A la Barbie también. O sea, hay que decir que hay harto filtro ahí. ¿En esa foto? En la foto y filtro. Lo sabemos. Pero esperamos. Hay un cambio, hay una razón por la cual a lo mejor tu amigo en tu casa no reconoce que aquí... A lo mejor hay un motivo y un cambio, un pequeño cambio que ella se realizó y que sus fanáticos a través de las redes sociales empezaron a felicitar con todo. Ella misma se autorrealizó un cambio y por eso ustedes no lo han descubierto. Oye, y tal como advirtieron muy bien, tiene un aire a China Suárez. Sí, tiene un aire. No encuentro, pero... Después del accidente. Tiene un flaco a China Suárez. Oye, pero la pregunta es... No encontraba de la Jessica parecida a la maca. Sí, bueno. Después de eso, pum, por favor de ver las caras. Bueno, oye, la pregunta es, ¿hizo un cambio o tiene un filtro de Snapchat? Porque a veces lo... Pero espérate, un filtro de Snapchat que hace que cambie, por ejemplo, el color de pelo, de ojos... Ah, ya. No, no, no. Esa es la pregunta. Mi observación es que tiene mucho filtro porque en la fotografía la piel se ve impecable. Sí, eso sí. Y cuando los que vemos las teleseries de la tarde-noche, vemos que la piel no la tiene tan impecable. Entonces ahí claramente hay una niña muy linda, exótica, exuberante, mina, sexy, muy curvilínea. Conocida también en su país porque es actriz, bailarina. Reconocida en su país por ser actriz, por escándalos también en su país. Acá también la reconocemos. Primero la conocimos por una película. Sí. Luego la conocimos, y acá les voy a empezar a dar más pistas, por un reality show. Sí. Y luego la seguimos conociendo actualmente por una serie... Que da el canal. ¡Ay! Que da este canal, que está dando este canal, y luego por una teleseries... Por eso yo digo, quiero decir una cosita cortita. Lo de Snapchat me refiero a que hay filtros que te cambian el color de ojo y de pelo. Entonces, aparte del filtro de la piel, quizás, yo digo, definiéndolo, hay algo en sus ojos que no me cuadra. Mira, que tiendo a pensar que es alguien, pero tiendo a recular también. Mira, mira, mientras te decís, te puedo leer la leyenda que ella pone justamente con esta fotografía, que a lo mejor te va a dar luces para entender quién es o qué cambio realizó. Ella dice, a veces la gente te odia por ser como eres. Sé como ellos quieren y te odiarás tú mismo. Esa es la leyenda que ella escribe. Y pone, muchos gatos, amor, yo, mi selfie, cambio. Ella habla de cambios en sus gatos, de mis ojos y mi pelo también. Todo en inglés, que lo encuentro muy... ¡Valáes! Muy buena idea esto de andar. Es de roto escribir gato en inglés. Es buen chileno. Vamos a ver si sale aquí en el inglés. Y es más roto no poder leerlo en inglés y tener que traducirlo. Claro. Eso es más roto. Es más de roto tener que poner el traductor al Instagram. No, lo estoy traduciendo simultáneamente. Pero es más roto no poder pronunciar en inglés. Oye, es curioso porque esta chica que tiene ese mensaje que tú acabas de leer, la gente te odia por como eres, pero sé como ellos quieren y te odiarás a ti mismo. En el fondo, ella también es una chica que se ha hecho o ha recurrido a las cirugías plásticas, a las intervenciones, para producir cambios tremendamente importantes. El pelo lo tiene realmente corto o medio y usa extensiones hasta la cintura. ¿Es la serie para el personaje? O sea, para el personaje y para la vida real también. Sí, llegó a Chile con la extensión. Ah, ya. Los labios que eran unos labios muy bonitos, bien formados, se los inyectó. Ay, quieren para hablar, Janine. Esos labios son naturales. Conocía y los tiene extremadamente prominentes. Muy, 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 muy. Entonces uno dice, ella tampoco es así, o sea, tampoco es naturalmente así. Ella se ha cambiado mucho para hacer lo que ahora es. Oye, Raúl, les amores, tenemos un tuit que justamente está... Pero otras amigas adivinando quién podría ser este personaje. M.P. Lovers. Y dice lo siguiente. A ver. ¿Quién? Dice lo siguiente. M.P. Lovers. Mujeres, la red. Es la que actúa en el... Ah, es la que actúa en el camionero como esposa de Marcelo Alonso. Pero, Pau, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la actriz que estamos mostrando en este momento? Veamos, veamos. No, de repente la chucan ahí. Tiene el concepto, pero no tiene el nombre, Pau. Es correcto, amiga. Es la actriz del camionero que está casada con Marcelo Alonso. Ahí otro, ahí otro. Es ella. Se quiere parecer a la Tina Suárez. Eso también es cierto. No se parece a la Tina Suárez. ¿Sabe a quién se parece? Eso no es la que dice nuestra actriz. Mira, mira, hay otro. Veamos qué nos dice el tuit. Elisa de Villegas. Es Angie Jibaja, MP Lovers. Muy bien, amiga. Buen ojo. Oye, es Angie. Es justamente Angie Jibaja que luce irreconocible en esta fotografía que sube ella misma a su cuenta de Instagram. Fotografía que le gustó tanto que ahora la tiene como foto de perfil de Instagram también. ¿Quién no lo hace? Le gustó porque ya a estas alturas, mira, es una foto que subió hace cuatro días y acumula 1817. Me gusta. Mira, Jaime Coloma le dio me gusta. La madre me gusta. Mira, Jaime, como está jugando. 1818 le dio me gusta. El amigo, Jaime Coloma, el amigo de Justin Bieber. El amigo de Justin Bieber. Y los fanáticos, Anto, de verdad, le dicen que bien te queda ese color de ojos, te ves estupenda. Hay gente, por ejemplo, Pili, 41715, le dice, ¿eres tú? Chúrate, 30, le dice, creo que un ángel se vería feo al lado tuyo, hermosísima. Un beso, le tiran puras flores. Y le gustó tanto que la subió como su foto de perfil. Claro, la foto de perfil uno siempre sube esa. Aquella foto que uno justo, mira, llegó la luna, hizo como los astros, conjugaron para que la foto saliera como uno quiere. Y todo está alguien. Después de cuántas fotos, después de cuántas fotos uno consigue tener esa foto de perfil. Porque la foto de perfil tiene que ser the best of the best. Para que todo el mundo te diga. La mejor versión de Justin Bieber. Exacto. Mira, Michael se tiene a él mismo. Yo me tengo mismo en mi celular. No, se tiene como foto de pantalla. O sea, él le hace así, le pone la clave en el celular. Y se ve. Oye, es que encuentro que me veo muy bien en esta foto. Una cosa es ponerse la foto de perfil, otra cosa es ponerse de fondo de pantalla. No, pero es que esta foto me la sacó la Jenny un día que nos fuimos en Jehová, la Jennifer Warner, en cuerpo que me ha ido muy bien. Y la puse ahí. ¿Tú qué fotos pones, Janine, de perfil? Una que sale aquí. Una que me guste como de menos. Enigmática. O de repente la piel. ¿Cuántos filtros usas también para sacar tú una foto? Yo uso un filtro. O sea, me tomo la foto, si queda, busco buena luz, busco buena luz. Ya, me tomo la foto. Si queda bien, la dejo. Y si no queda bien, le paso un filtro de Instagram, sobre todo para que le dé color. Porque a veces está como medio pálido, medio muerto. Me gusta que le dé un poquitito de color. Pongo un solo filtro, porque ya hay fotos que uno ve que uno dice ya corta. No le puedes pasar cuatro filtros, hacerte Photoshop, que no se te vean las marcas, las marquitas de la piel o el tono del pelo. Bueno, el asunto es que Angie Jibaja, que usted puede disfrutar de ella, todos los domingos en las Fabulosas Flores, también en nuestro canal. ¿Dónde estuvo Michael? Se puso lentes de contacto azules. Una mujer morena, tiene unos ojos preciosos. Ella tiene unos ojos negros preciosos, que además va como con su look hiper, mega, ultra sexy, latino. Y no dice, ¿por qué se pondrá color de ojos azules? Va a jugar. ¿Por qué se pondrá lentes de contacto? Yo tengo la sensación que está jugando un poco lo que hace uno a través de las redes sociales es impactar a la audiencia. Y cuando uno hace una transformación de este tipo, impacta a la audiencia y en el fondo recibe los comentarios a favor que quería escuchar. Y que fue lo que pasó justamente con ella. Hay otra actriz que cambió de look, no para el perfil de Instagram, sino que para una película. Salir a recabar información justamente en este momento. Así que Michael, toma tus cosas y procede. Oye, sí, noticia de último minuto porque una conocida, muy conocida, famosísima actriz, Chilena, habría sido tomada, detenida justamente en horas de esta madrugada al ser pillada conduciendo bajo los efectos del alcohol. Se le realizó todo el tema del alcohol test. Tenemos acá las cifras. Voy a salir para chequear justamente porque estamos hablando de una figura muy conocida. Una figura que además anoche había subido una foto a su Instagram contando que estaba con amigos en una celebración. Esa es la última foto que está en su cuenta de Instagram. Yo voy a salir un minuto para poder ver justamente esos datos, chequearlos y entregárselos a Carlos Martín. Vaya nomás don Michael Rosa, una actriz, actriz de cine. Además que hoy por hoy está participando también en un programa bien exitoso en la radio. Una chicha que es tremendamente vigente, que está permanentemente en los medios de comunicación. Y muy asidua asistente de eventos sociales. Los detalles se los vamos a dar. Vamos a esperar que llegue Michael con la información, el detalle preciso y exacto, pero vamos a seguir revisando. Ahí está. Oye, ya Michael, nuestro compañero, regresó, ya está listo, reporteó. Y tiene toda la información de lo que pasó anoche con esta famosísima actriz, quien fue detenida por alcoholemia. Sí, hay que decir que en el equipo de Mujeres Primero nos comunicamos justamente con Fuentes de Carabinero. Una información que está saliendo ahora a la luz pública. De hecho, en Internet solamente un portal ha publicado alguna cierta información. Y estamos hablando de, lo dice el que sé, conocida actriz, habría sido detenida manejando en estado de habilidad. Estamos hablando de la actriz nacional de teleseries, de cine también, muy conocida Ignacia Alamán. Ignacia Alamán, que fue a eso de las 3 de esta madrugada, fue detenida en Avenida Presidente Riesco. Estamos hablando a la altura del 24, por ahí, 24.40. Fue parada para un control, lo que nos dicen carabineros, para un control rutinario, donde se le piden primero los papeles del auto. Todos los papeles, su licencia, los papeles vehiculares, estaban al día. Y se le practica un alcotés. Y ese alcotés arrojó que estaba bajo los efectos del alcohol. Personalmente, carabineros, no nos quiso entregar la cifra, pero sí hay un portal específicamente, que es el portal de Radio Bio Bio, que publica que habría estado con 2,2 grados de alcohol en el alcotés. Eso es lo que estamos viendo justamente de Bio Bio. Bio Bio publica eso. Personalmente, carabineros, no nos entregó la cifra, pero el portal de Radio Bio Bio, que estamos viendo en pantalla, habla de 2,2 grados de alcohol en la sangre. Pero esto es lo que arroja el alcotés, ¿cierto? Todos sabemos que después se tiene que realizar una alcolemia y llevar un proceso. Ignacia Alamán, por lo que nos dicen, no quedó detenida, quedó en libertad, porque la Fiscalía de las Condes, bajo un artículo, que es el artículo número 26 del Código Procesal Penal, determinó que debe registrar su dirección y, dependiendo de eso, presentarse a la Fiscalía correspondiente. Pero se hicieron todos los chequeos. Es un chequeo bastante largo, donde se le realiza primero el alcotés, donde se toman todos sus datos. Y, como les decía, el portal Bio Bio, la radio, habla de 2,2 grados de alcohol en este alcotés. Información personalmente que no nos entrega a nosotros, carabineros. No hay un choque, eso es importante, por la información que a nosotros nos entregamos. No existe un choque, no existe un atropello, no existe tampoco una violación de un signo pare, un sea el paso, exceso de velocidad. Este es un control rutinario, donde la encuentran con alcohol en la sangre. Según el portal de Radio Bio Bio, es 2,2 y hace 6 horas aproximadamente, Ignacio Alamán, en su cuenta de Instagram, había publicado una foto de que estaba con amigos festejando. Esto fue, para la gente que está tomando la sintonía, a eso de las 3 de la madrugada. Vamos a ver la foto, la última imagen que Ignacio Alamán sube a sus redes sociales, que es justamente esa que estamos viendo ahora en pantalla y que la escribe con la siguiente leyenda. Cuando te gustan los amigos, y a los amigos les gusta el gin, igual que a ti, y pone como un bonito roqueo. Oye, oye, y 2,2 equivale a que aquí hay una tabla, ¿no es cierto?, que dice, tanto trago, esto vamos a investigar con respecto a la tabla, porque de repente quizás no es una gran cantidad de alcohol, sino que con una poca dosis. Si es verdad, es mucho 2,2. Pregunto, yo estoy preguntando, con una poca dosis puede ser, depende el tipo de alcohol que consumas. Vamos a buscar como para revisar las cifras, pero entre 0,3 y 0,8 gramos de alcohol en sangre, estás conduciendo bajo la influencia del alcohol. Y por sobre 0,8 estás en estado de ebriedad. Entonces, de 0,8 a 2,2 hay varias copas de diferencia, varias. Mira, 2,2 es mucho, es bastante. Ahora, a mí me extraña esa cifra, yo insisto, nosotros carabineros en el contacto que hicimos tras cámara con el equipo de producción, no nos dieron la cifra, no nos entregaron cifra. Me extraña esta cifra que publica Bio Bio, porque si es 2,2, por lo menos quedas detenido. Me imagino yo, porque es demasiado. ¿Pero qué pasa? Ese artículo que dices tú, ese artículo que dices tú de la comuna de Las Condes, pasa porque ocurrió en la comuna de Las Condes o porque ella es residente de la comuna de Las Condes. Mira, ese artículo, de manera muy somera y muy veloz, tiene que ver con que ella tiene que dar registro de dónde vive, de su dirección, y una vez que eso se determine, tú dices ya, a ver, vives en Las Condes, entonces a esta fiscalía te presentas, vives en Ñuñoa, a esta fiscalía... Pero eso pasa ahora, Mike, en esa municipalidad, no en otra. Pero entonces tú dices, le hicieron el control y le hicieron el Alcotest, salió positivo. Y allí le tienen que hacer la alcoholemia. ¿Le hicieron la alcoholemia o no? Porque se supone que la tienen que derivar a un centro de salud para hacerle la alcoholemia cuando el Alcotest da positivo. O sea, y inmediatamente, no mandarla a la casa para que vuelva otro día, claro. La información que nos entrega Carabineros es que se llevó todo el procedimiento de Punta Cabo, de que se hizo todo el procedimiento, pero ellos están entregando bien poca información. Es una noticia que está en desarrollo, que está surgiendo ahora, que recién los medios nos enteramos, sucedió a eso de las 3 de la madrugada. O sea, recién nos estamos dando por enteros. La primera información que Carabineros da de forma oficial, pero no nos entregaron cifras del resultado del Alcotest, y dijeron sí que el proceso se haya llevado de Punta a Cabo, ¿cierto? Todo esto en la 17 Comisaría de Las Condes, que es donde se habría realizado el procedimiento de la Comisaría de Las Tranqueras. Un clásico, Las Tranqueras. Recordemos, para las amigas que se están sumando a la sintonía, que estamos hablando de la reconocida actriz Ignacia Alamán, que a las 3 de la mañana, por ahí en Avenida Presidente Riesco, altura del 2440, la encontraron y la tomaron detenían, un control rutinario por manejar bajo los efectos del alcohol. El portal de Radio Bio Bio habla de 2,2, que es demasiado. No es mucho a tu respuesta, entonces, demasiado, pero esa cifra en lo personal no nos entregó Carabineros a nosotros, ellos prefirieron no hablar de cifras. Oiga, acá me informa nuestro informante que son como 8 copas de vino, equivalente a 2,2 grados de, aproximadamente, de alcohol. Es mucha cantidad y, además, muchas personas, especialmente las mujeres, fíjate que es bien delicado porque las mujeres tenemos una capacidad más lenta de metabolizar el alcohol. Que una mujer se tome esa cantidad de bebidas alcohólicas, la verdad, es un peligro. Y sabes qué, yo creo que en el caso de una Ignacia Alamán y todos los que estamos frente a los medios de comunicación, todas las personalidades públicas, tenemos una tremenda responsabilidad y somos, no es que somos un ejemplo, pero también tenemos que sentirnos con la responsabilidad de dar el ejemplo. Porque después de que se ha luchado tanto en este país por sacar una ley como la Ley Emilia, producto de tantas muertes ocasionadas por gente que va al volante en estado de ebriedad, que es claramente una irresponsabilidad mayúscula, yo creo que merece no un enjuiciamiento ni una condena pública, pero sí... Yo siento que no somos jueces morales, pero sí deberíamos señalar de forma negativa una conducta reprochable, irresponsable y condenable. Los que deben condenarla son justamente los entes responsables, que son la justicia. Ellos determinarán cuánto tenía y cuáles son las sanciones que pueden ir desde prisión, presidio, hasta retirarle la licencia o... hay alguna otra. Retirarle la licencia, no puede conducir por un tiempo, con lo que le pasó a Martín Cárcamo, recordemos, o firma mensual o, digamos, el grado de pena impuesta le corresponde a la justicia. También recordemos que Ignacia Alamán no participó en ningún accidente, lo que no le quita responsabilidad. Lo que no le quita responsabilidad. A ver, yo estoy de acuerdo en cierto sentido con lo que tú dices. Primero, no se trata solamente de ser figuras públicas, probablemente porque es figura pública, tiene un peso mayor, pero es ser humano. Partamos de esa base. Y como ser humano, para mí, y lo he dicho en el caso de Johnny Herrera, lo he dicho en el caso de Arturo Vidal, lo he dicho en su momento en el caso de Daniela Ramírez, lo he dicho en el caso de Martín Cárcamo, lo he dicho en los casos de famosos que se ven involucrados, en el caso de Álvaro Sala, para mí una persona que se sube de un auto con alcohol es una persona que anda con una pistola cargada. Me da lo mismo si chocó, me da lo mismo si atropelló o no, me da lo mismo si llegó a su casa vivo. Para mí es un asesino en potencia. No estoy hablando de las cifras porque, ojo, Carabineros no nos habla de cifras a nosotros en personal. Es Radio Bio Bio quien publica los 2,2. Pero si es 0,1, 0,2, 0,3, 2,2, 3,4, para mí Ignacio Alamán es un asesino en potencia en ese momento. Podría haber atropellado a mi hermana, podría haber atropellado a mis sobrinos, podría haber chocado con una casa, podría haber hecho cualquier cosa. Creo que esta sensación, y ojo, es muy culpa de nosotros, porque un Arturo Vidal que choca curado, que deja el auto como está y el otro día todo un estadio lo está aplaudiendo y porque mete dos bolas en un partido todos nos olvidamos que el tipo chocó curado, curadísimo, que lo único que tuvo que hacer fue regalar unas camisetas y hacer un par de charlas, me la estáis viendo. Todo el país es culpable de que siga gente manejando el estado de ebriedad. Cada muerto que hay en este país por un atropello, por un accidente de tránsito, es culpa de todos nosotros, de un estadio lleno que alaba a un Johnny Herrera. Johnny Herrera que ojo, mató a una persona, no es la línea editorial del programa, lo estoy hablando de mi parte. Todo un país que alaba a un Arturo Vidal porque metió dos goles. Entonces no nos asombremos cuando los Álvaro Salas digan, oye, me tomé tres copitas, eso es normal. Si el árbol también tenía una copa. No, no, asombremos con ese tipo de situaciones. Los asesinos, lo reitero, era un dicho mío, no era la línea editorial del programa. La verdad es que es una discusión que se llevó a cabo con hartos detractores y personas que estaban a favor. Yo creo que nadie podría estar en contra de que se sancione a una persona que producto de su... de estar realmente curado atropella y mata a alguien. Eso merece todo el castigo de la ley sin duda. Por eso tiene harto peso que se haya aprobado una ley como la ley Emilia, que se sanciona como con más fuerza a la gente que sabiendo que es un peligro, lo hace sin ningún problema, con desparpajo absoluto, ¿cierto? Pero no sé, Michael, si... Y recuerdo que era una de las discusiones al principio. No sé si es igual de peligroso una persona que se tome una copa de vino almorzando y que vaya de la casa donde estaba en el asado de su papá a su casa. No sé si a esa persona se le puede catalogar como un asesino en potencia porque vas con un... con un trago encima, es a lo que me refiero. Pero es que no tienes... A ver, desde el trago uno, tú pierdes el control de... Tiene reflejos mucho más lentos, no tienes capacidad de ver... De repente, ojo, los accidentes no son porque tú estés despistado. Los accidentes son porque hay otro auto que está despistado. Yo hace dos días venía cruzando para tomar Kilín y hay una flecha verde que a mí me da para hablar. Y los autos del frente como que vieron que los de al lado avanzaban y ellos empezaron a avanzar. Sí. Yo iba a tener una copa... No por mí, por el resto. Si yo probablemente hubiera tomado alcohol en ese momento, no habría tenido el reflejo para frenar. ¿Me entiendes? Entonces, ya con una copa, lo que pasa es que uno naturaliza el hecho de andar con una copa. Uno naturaliza la copa de vino, el almuerzo y tomar el auto. Ya está instalado esto de... En el fondo, yo siento que como que las cabezas de todos nosotros han cambiado un poco. Cuando uno va a tomar, ¿no es cierto? Cuando uno va a tomar alcohol, se programa y uno dice perfectamente, ya voy a tomar, pido un taxi. Ahora ya hay taxis por teléfono, ni siquiera tienes que tener la plata en el bolsillo para poder pagarlo. Hay diferentes aplicaciones que te pueden ayudar para lograr tu objetivo, pasarlo bien, sin dañar a nadie, sin dañarte, a ti mismo. Y en el fondo, lo importante es, de repente, cuidarse, protegerse a ti y al resto. Entonces, digo, qué raro que ella no haya pensado justamente en eso antes de salir. Y además, que además está publicado. Entonces, de alguna manera se autofunó. Salió publicado en Instagram, estamos tomando gin. Después, por supuesto, yo no sé si los carabineros andan mirando el Instagram de la gente para ver a quién detienen o no. No, no digo cómo saber dónde está. Pero digo, es raro porque ella es rostro de una marca, no es de una marca, es de una aplicación de autos. Autos que en el fondo, has visto como estas bicicletas que uno estaciona del banco. Sí. Que uno pone 100 pesos, no sé cuánto, y se lleva la bici y después la estaciona en otro lado. Bueno, lo mismo es con una aplicación a la cual ella es rostro, que son unos autos en el fondo. Autos que tomas y dejas o etcétera. O también parece que es rostro de taxis, que son los taxis que la pueden tomar. Todos sabemos que conducir un auto conlleva una tremenda responsabilidad porque es un aparato, una máquina peligrosa. Sí, es un arma. Es un arma, claro. La potencialidad o la capacidad que tiene de hacerle daño a otra gente, aunque sea con un impacto menor, es muy potente, es muy grande. Es cierto que todos tenemos una responsabilidad importante. Lo que pasa es que hoy por hoy, mira, yo no sé qué es peor si el 90% de la gente que va manejando, pone el teléfono en la mano, chateando, instagrameando, tomando sus fotos y subiéndolas a Instagram mientras estás conduciendo. O el que va con el cuarto de copa de vino, el asado. Me pregunto, no sé qué es peor porque es que en el fondo yo creo que todos infringimos la ley. Lo que pasa es que esa está penada porque las consecuencias han sido brutales y lo sabemos. Y además han sido consecuencias brutales porque han sido las únicas que se han podido medir. Porque nadie sabe si el atropello que yo le produje a alguien o el choque es porque iban mirando para abajo, chateando. Es que el problema es... Todo lo que te impide es tener todos tus sentidos dispuestos y disponibles para hacer una labor que no es tan fácil, que en el fondo tiene que ver con manejar. O sea, no solo manejar tu auto, sino que también prever que el resto de los autos no pase, manejar a la defensiva. Es complicado. Además, en una ciudad que estamos todos estresados. Sí. Además, sobre todo los días viernes, están todos estresados con ganas de irse a su casa rápido. Claro. Y a eso voy cuando digo que no... Me siento que no podemos ser jueces morales porque... Exacto. En mayor o en menor medida, con mayor o menor grado de responsabilidad, un poco todos infringimos la ley. Así que hay que mirarse el ombligo primero antes de señalar al otro, pero sin duda es la justicia la que debe castigarla. Ese era mi... Pero espérate, si no puedes ser juez morales... ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué podemos hacer? Cada uno se hace cargo de lo que hace. Cada uno se hace cargo de lo que hace. Cada uno se hace cargo de lo que hace. Yo también he subido, pero yo cuando subo, antes de andar con la luz roja, no manejando, con la luz roja o antes de empezar a andar, porque encontraste la canción y lo pones, qué sé yo. Y la grabé y se alcancé en la luz roja, pero eso de estar manejando también es una distracción. Mira, me dicen que justamente, Carabinero, una información que me diga por otro lado, que la dejaron en libertad Ignacio Alamán porque tiene irreprochable conducta anterior y como no causó ningún daño, se va libre pero citada, que tendrá medidas cautelares y le quitarán la licencia por un tiempo. Esta fuente tampoco me habla específicamente de cuánto fue el grado alcohólico, pero sí me dicen que habría sido bastante, que no era un cero coma y algo y ahí nos podríamos estar acercando a la información justamente que llega y que trae el portal de Radio Bio Bio Bio, perdón, que habla de 2,2 grados de alcohol realizados en el Alcotés. Hay un tema de, y nos decían acá por el sono, del castigo público. Claro. A mí me da la impresión, con todo respeto y puedo sonar súper grave y todo lo que quieran, que acá no hay castigo público. ¿Por qué no? Y lo sigo insistiendo porque Anto Vidal iba copeteado y todo un país lo alaba. Yoli Herrera iba copeteado y todo un país lo alaba. ¿Y qué pasó en el caso de Martín Cárcamo, Álvaro Sala, la misma Paulina Nini? ¿Qué ha pasado con él? Álvaro Sala estaba con 1,2, si es que me corrige. Porque Álvaro Sala luego de chocar, recordemos que él dio un contacto con el matinal de Canal 3, un contacto telefónico, donde terminó tirando todo. Primero normalizaba porque decía, oye, pero si me tomé como cuatro copitos, una cosa así, no me acuerdo si dijo cuatro o seis. Después decía, ya, pero yo no era el único que andaba en copas, el árbol también tenía una copa. O sea, lo tira todo para el humor y tenía ya ahí un panel de televisión completo riéndose en pro de Álvaro Sala. ¿Cuál es el castigo público que ha tenido Álvaro Sala? Yo no digo vamos a lincharlo, entiéndanme, no digo vamos a lincharlo a una plaza y a piedrarlo y a matarlo. No, claro que no. Pero ¿de dónde aprenden? Es que creo que no se hace. Es una campaña que se está hablando hace muchísimo tiempo. Por eso te digo, yo creo que el castigo público no se hace por parte del resto de los personajes públicos porque te da cierto pudor condenar públicamente a alguien por una conducta que seguramente tú también adoptas. A eso me refiero, tal vez eso responde a que se haga poco enjuiciamiento público porque en el fondo ya tú fuiste con una copa encima, el otro pasó un susto porque iba con el celular en la mano, el otro pasó un susto porque se había tomado dos pastillas para dormir y condujo a las seis de la mañana para su trabajo y todavía estaba dormido. Si estamos bajo los efectos de muchas sustancias permanentemente. El punto no es normal, pero el punto es justamente crear conciencia, o sea, yo estoy de acuerdo con los dos en el fondo. Obviamente que se normaliza y se naturaliza, pero el asunto es justamente con estas situaciones, claro, que son líderes de opinión que en el fondo están fallando a la ley. Y claro, ¿qué pasa si los líderes de opinión, en el caso de los que hemos nombrado aquí en el programa, fallan a la ley? Obviamente que el resto dirá, claro, si lo hace esta persona, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y el punto es justamente que tomemos conciencia de lo que está pasando para que ni siquiera nosotros lo hagamos. No digamos, ah, pero me da pudor, me da pudor juzgar, porque en realidad como yo también lo hago, eso no es. Tenemos un tuit, vamos a revisar un tuit porque la gente está opinando, MP Lovers, dice lo siguiente, Victoria Abramo, dice que tenemos que ser jueces morales. No podemos seguir quedándonos callados, tolerancia cero, justamente lo que estamos conversando nosotros. Estamos absolutamente de acuerdo con Victoria, Michael. ¿Sabéis cuál es el punto para mí, Anto? El punto va incluso antes. ¿Cómo le explico yo, y me da lo mismo que me esté linchando por las redes sociales, que como me meto con un ídolo? Para mí Arturo Vidal no es un ídolo. Y yo parto de la base que es un ser humano, y lo estoy evaluando como ser humano. ¿En duda? ¿Cómo le explico yo a mi hermano de 16 años que él no puede manejar bajo los efectos del alcohol si el ídolo nacional choca y le pasa nada? Si el ídolo nacional choca bajo los efectos del alcohol y todo un país lo aplaude y lo alaba y es exitoso y es bacar y las mujeres quieren estar con él y es como, uh, perrito zorrón. ¿Cómo le explico yo a los niños que no puedes manejar bajo los efectos del alcohol porque te va a pasar algo mal? Y me van a decir, ¿y qué malo me va a pasar? Mira cómo está Arturo, mira cómo está Johnny, mira cómo está el Ignacio, porque seguro que Ignacio es la más mágica y quitarle la licencia un par de meses no le va a pasar nada más. Porque si la dejan libre por excelente conducta irreprochable anterior, me da a dudar. ¿Cómo generas la conciencia en las nuevas generaciones? Yo tengo la sensación que las nuevas generaciones son mucho más clever que nosotros. Nosotros estamos justamente en este proceso, en este proceso, no estoy hablando de los cuarenten, los cuarentañeros, los treintañeros. Nosotros estamos recién como entrando en esta dinámica de que lo permitido, claro, las cosas que tienen que ver con el protocolo de seguridad. O sea, empezar a, ya tenemos instalado lo del cinturón, antes había gente sin cinturón y costaba, y cuántas multas y partes pasaban por el cinturón. Luego vienen las sillas, por ejemplo, de seguridad, luego viene el chaleco amarillo, o sea, ciertas cosas que nos tenemos que empezar a adaptar. No digo que hay que esperar eternamente para que nos adaptemos, porque hay que tomar conciencia, porque esto es más grave y mucho más peligroso, que tener o no tener el chaleco reflectante. Porque estamos hablando de vida, pero claramente tengo la sensación, y gracias a Dios, que las nuevas generaciones, que nuestros niños, nuestros jóvenes, los jóvenes que todavía no manejan, quiero decir, ya tienen claro que esto no ha lugar, no corresponde, y que efectivamente vienen absolutamente con el chip instalado de que esto no puede ser. O sea, si tomo, no manejo, listo. Y bueno, y si voy a manejar, no voy a tomar, hay que hacer algún tipo de esfuerzo también. Pero uno no las puede tener todas en la vida. Claro, yo creo que en estos casos particulares, fíjate que uno hubiese esperado de parte de la autoridad un poco más de fuerza. Porque tú dices, no sabemos si es exactamente la cantidad de alcohol que está en el 2,2. Porque uno diría, 2,2 gramos de alcohol en sangre es una persona que está en estado de ebriedad profundo. Como ya le decía, entre 0,3 y 0,8, que equivale a una o dos copas de vino, o tres cervezas, si mal no recuerdo, está bajo la influencia del alcohol. De ahí para adelante estás en estado de ebriedad. Entonces, porque una persona, o sea, no entiendo esa lógica de la irreprochable conducta anterior. Es porque todos tenemos una primera oportunidad para embarrarla. Todos tenemos una primera oportunidad para ir, como tú dices, como un verdadero, un arma. Con un arma. En potencia. En potencia, claro. Esa lógica de la irreprochable conducta anterior a mí me cuesta entenderla, ¿no? Sí, sí, es rara, ¿no? Porque en el fondo una vez puedo hacer cualquier cosa y de la segunda para adelante me castigo. O quizás hubiese cambiado, claro, o quizás hubiese cambiado, digamos, eso de la primera, de la conducta irreprochable, si es que hubiese habido alguna consecuencia después, luego de que ella se hubiese pillado con alcohol. Y como no pasó nada, puede ser que eso sea un, ¿cómo se dice? No es agravante, lo contrario. Un atenuante. Un atenuante. Y justamente la dejaron irse, pero claramente a mí también me llama la atención eso de, o sea, todos tenemos una oportunidad para embarrarla. Todos tenemos una oportunidad para embarrarla. Pero en esa oportunidad para embarrarla podemos embarrarla hasta el fondo. Ahora, ojo, que toda esta desinformación, y para la gente que está sumando a la sintonía, este es un control, ¿cierto?, aleatorio, que le hicieron a las 3 de la madrugada a la actriz Ignacia Alamán, donde la encontraron con alcohol en su sangre. No sabemos si ha estado abridado o con los efectos del alcohol, porque en lo personal, Carabineros no nos entregó la cifra. O sea, ha estado abridado por los grados, sí. Claro, es que por eso digo, en lo personal nos entregó la cifra, por eso no hablo de esas categorías, pero sí el portal de Radio Bio Bio publica 2,2 en el Alcotés. Ojo que es una información, con esto cierro, que está circulando ahora, una información que está creciendo, que está en desarrollo, una noticia en desarrollo. Por lo tanto, hay ciertos parámetros, ciertas informaciones que sin duda se van a ir puliendo. Nosotros le estamos entregando todos los antecedentes de la información que nos llega. Lo que es un hecho es que no quedó detenida. Exactamente. MP Lovers, y tenemos un tuit, justamente lo nombraba Janine, Fundación Emilia, y dice, la seguridad vial es una tarea de todos y de todas, y una pena que aún no se entienda. Y justamente habla sobre la noticia que dice que quedó en libertad la actriz Ignacia Lamán, tras la detención, con respecto al tema que estamos conversando hoy día, 2,2 grados alcohólicos, por supuesto que Fundación Emilia hace eco de esta situación en el fondo, de alguna manera para protestar con respecto a esto que está ocurriendo, digamos, sobre todo que quedó en libertad luego de cometer, digamos, esta... Esto es un delito, ¿no? Esto es un delito. Es un delito, no es una infracción. No es un error. Claro, no es un error. Bueno, nosotros vamos a continuar, y cualquier cosa que sepa, Michael, tú que eres el informante, nos comunicas, por fin. Vamos a seguir con más de este video. ¡Bravo, que aquí va el foro! ¡Qué entretenido! Mira, el fin de semana pasado apareció publicada una entrevista de Patricia Rivadeneira en el diario La Tercera, que salió, sacó chispas. ¡Chispas! 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 Tiene que ver con la intervención de la mujer en el mercado laboral post-40. ¿Cómo te afecta? ¿Va en detrimento de tus capacidades? ¿Acaso que cumplas años? ¿Eres menos capaz? ¿Tienes menos potencial de desarrollarte en algún área laboral? Como, por ejemplo, los medios de comunicación que te condenan porque te ves mayor. Esta y otras declaraciones porque... ¿A quién le hablas? Fue hablar con ella. ¿A quién le estás hablando? Y le pregunto más detalles. ¡Hablamos con ella! Polémicas, declaraciones, así es. Hablamos de ella. A propósito del caso de Marcelo Soto, también de las que estuvimos comentando, digo, la semana pasada. Así que vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Ya veamos porque ella está segura. A propósito de la entrevista que dio la tremenda actriz sonrisa y la tercera, fuimos a buscarla y preguntarle con respecto a ciertos temas país como lo son el machismo, la visión de la mujer en Chile luego de los 40, la televisión y su carrera actual. Pero antes de eso, les cuento que la pati comenzó su carrera en televisión en 1986 y ha participado en teleseries que aún siguen en la memoria colectiva, como por ejemplo, Jaquiemate, Estúpido Cupido, Su Cupira, Loca Piel y otras más contemporáneas como Vuelve Temprano y La Poseída. Para las que se preguntan por qué estuvo alejada de la pantalla y los escenarios durante un tiempo, les cuento que fue agregada cultural en Italia y posteriormente en el Instituto Italo Latinoamericano. Sin embargo, luego de una década afuera, volvió con todo a nuestro país y quise saber qué opinión tiene acerca de la posición de la mujer luego de cumplir los 40 años. Es que eso es cada vez menos. Yo creo que se está rompiendo ese paradigma. Yo creo que, por ejemplo, ahora hay mujeres de 40 o 50 años que tienen autonomía, independencia económica y laboral. Y que, por ejemplo, me ha tocado ver varios casos que deciden, por ejemplo, separarse de los maridos, no porque, sino que porque quieren estar solas. Eso es una cosa muy nueva, es una cosa muy nueva que está ocurriendo. Lo que ocurre incluso cuando te asocian con el SAPRE, son cosas inaceptables. O sea, inaceptables que debieran ser, o sea, que son inaceptables desde el punto de vista moral, ético, pero yo te diría que incluso legal. ¿Y en el mundo de la televisión, crees que se castiga a las mujeres luego de una cierta edad? Claro, mira, lo que es ingrato no es la televisión, es la cultura que quiere que todo esté plastificado y que todo sea liso. Es una cultura de plástico. Entonces, que no tenga pliegue, que no tenga error. Eso en todo el ámbito de las cosas. Por otro lado, la actriz Marcela Osorio señaló en una entrevista lo siguiente. Ahora el talento no es suficiente para las producciones. Ja, ja, ja. Para estar en la tele te tienes que mandar un condoro, te tienes que hacer un garay, por lo menos para ser un protagónico hoy en día. Eso es lo que la lleva. No es por calidad, no es por cualidades. Pati, tú que tienes hartos años de circo en televisión y que luego de ir fuera del país te reincorporas a una pantalla renovada, ¿concuerdas con Marcela? Estoy totalmente en desacuerdo. No es lo que veo. Yo en los equipos en que he trabajado hay actores y gente con mucho talento. Habrá, me imagino, hubo una época en que creo que era mucho más marcado esto de que habían personas, digamos, que venían fichadas solamente porque eran, no sé, por una cosa estética, porque eran bonitos. Pero actualmente no me parece así, me parece que están mucho más, que la belleza, así como por una parte de lo que te digo que hay como una cosa del plastificado, también se ha diversificado. Las bellezas y en el caso, por ejemplo, de las dos o tres producciones en las que yo trabajé, había solo actores con bastante oficio, incluso los jóvenes. Actualmente, la actriz está preparando su nuevo personaje para la teleserie Nocturna de Mega, que comenzará cuando termine, señores papis. Cuéntanos acerca de tu nuevo personaje. El personaje de una mujer, bueno, en los años 50, justamente, digamos, en la generación, en la generación, antes del gran cambio, antes de la píldora, que es el gran salto que hace la mujer. Bueno, empezamos en esta telenovela la primera vez que la mujer vota en la época en que Gabriela Mistral recibe el premio Nobel. Una mujer aristócrata que se casa con un tipo que es bastante rudo con ella, que claramente no está enamorado de ella y que la maltrata bastante. Ella se va lentamente despertando de esta hipnosis en la que ha vivido con este matrimonio y empieza a descubrir que el marido que tiene es un tipo que, digamos, que no es una buena persona. Todo lo contrario, que es un patriarca, es brutal, es inescrupuloso, la engaña y le miente y ella se va revelando. Como vemos, Patty regresó con todo para demostrar que sigue más vigente que nunca en la pantalla chica y le deseamos la mejor de las suertes en su nueva producción. Ay, estábamos revisando esta entrevista y fíjate que es bien interesante las declaraciones de Patty Rivadeneira porque ella critica un poco la postura de Marcelo Sori de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que tiene que ver con esta postura de algunas mujeres que dicen, bueno, después de los 40 ya no estoy validada. Después de los 40 la sociedad me llama vieja, me cataloga de vieja, como que si pierdo el valor de la juventud, pierdo la vida, pierdo posibilidades. Y en el fondo, la otra postura de la que da cuenta Patty tiene que ver con que uno también tiene la capacidad de reinventarse y de autovalorarse. Si todos vamos a cumplir más de 40 y todos vamos para allá, el tema es que necesariamente vamos a quedarnos pegados en el valor de la juventud para poder ser exitoso, para poder trabajar, para poder ganar lucas y para poder ser felices. Entonces, o sea, en algún momento nos tenemos que pegar la cachada de que si ya no tienes menos de 40, si ya no luces tan lo sano, si ya no te ves tan joven, tienes que seguir para adelante con los recursos que tengas. Y con las capacidades que tengas, que en el fondo es lo que te vas a tener. Con el talento. Con el talento, con las capacidades y con lo que hayas aprendido. Yo creo que tiene que ver, no solo con la edad, yo tengo la sensación que como, que de repente las actrices cuando desaparecen, como el caso de Patty Rivadeneira, que se fue a vivir de agregada cultural a Italia en el fondo, ella misma dijo, si yo desaparezco mucho, las nuevas generaciones no me van a conocer, que es algo muy, que es como muy similar a lo que le pasó a Marcelo Osorio, a diferencia de que Marcelo Osorio sí estaba en territorio nacional. Entonces da la sensación que no solamente pasa por la edad de las mujeres, sino que también de su capacidad de formar parte de los nuevos tiempos, su capacidad de reinventarse o su capacidad también de mantenerse vigente. Lo que hablábamos el otro día con respecto a Marcelo Osorio, es decir, no necesariamente tienes que hacerte una cuenta en Twitter y todo, pero de alguna manera estar presente, tener empatía con la juventud, digamos que son las vías de comunicación donde los jóvenes se están nutriendo. Para llegar a los jóvenes hay que ir donde ellos, no esperar que los jóvenes te descubran, que te encuentren. Ahora, ojo que Patty también aparte critica otra cosa, y que creo que es lo más fuerte de esta entrevista de Marcelo Osorio, porque Marcelo Osorio, de manera encubierta tal vez, dice que para tener un protagónico, para trabajar en las teleseries, tienes que estar metida en un escándalo, tienes que formarte una especie de rafagaray, incluso lo menciona. Entonces, también, y yo insisto, lo comentaba el otro día, siento que le tira basura a todas las actrices que han estado haciendo una carrera de esfuerzo. La Puebla Volpato, siempre en una segunda línea, hasta aquí hay un protagónico, un Ingrid Cruz, una Mane Suet. Yo no sé qué tanto escándalo tienen ellas, qué tanto se tienen que validar por el escándalo, y ahí lo hice también, Patricia. En el fondo no te valida eso, te valida el trabajo. Si las nuevas generaciones no me conocen, porque ella asume que las nuevas generaciones no la conocen, yo voy a hacer que me conozcan, yo voy a ser en pro del trabajo. Vas por ellas. Lo que pasa es que hay una mini verdad en lo de Marcelo Osorio también. ¿Lo del escándalo? Es que el escándalo, el escándalo te pone en el tapete, en el escándalo te sacas 14 portadas de revistas, de diario, titulares de diario. Pero a ver, Mane Suet nunca dejó de ser, nunca dejó de trabajar. Yo a lo que me refiero es que no menoscaba tu talento. Yo no estoy diciendo que las Mane Suet que están protagonizando lo hagan por el escándalo de su divorcio y por lo que le pasó con el señor Brown. No me refiero a eso, porque ella tiene las capacidades del talento y lo demuestra todos los días. De eso no hay ninguna duda. Pero sí creo que el escándalo es que, mira, y no en vano, la farándula un poco funciona, sí. O los faranduleros funcionan a través del escándalo para estar en los tapetes. Porque cuando te mandas una embarrada, logras 14 portadas. Pero no es así. Cuando tienes una condición a la teleserie. La teleserie probablemente no. Pero esto de mantenerte vigente para estar en el recordatorio de la gente, para que en las encuestas salgas como, ¿a quién le gustaría ver en la televisión? Ah, a fulano y a mengano, porque los tengo presentes. Para eso te sirve el escándalo. No, es que yo creo que, claro, justamente los escándalos y las cosas más faranduleras restan y hacen que las áreas dramáticas no quieran considerarte, porque no quieren teñirse de eso. Tiene más que ver con lo que vendes. ¿Cuántas portadas de la revista Cosas aparecen? ¿Cuántas entrevistas de la revista Caras aparecen? Si eres rostro de una multitienda. Yo creo que por ahí va el hecho de que los protagonistas son los protagonistas y no son otros protagonistas. Yo no sé si se puede extrapolar a otras tierras. Yo me pregunto cuántas películas estaría haciendo China Suárez si no se hubiese visto involucrada con Benjamín Vicuña y el escándalo con Pampi. No, las mismas, porque son proyectos de antes. Fuimos a preguntarle a las actrices nacionales qué opinan con respecto a esta polémica y esto fue lo que dijeron. Ojo, mucho ojo con lo que dicen. Lo que yo te puedo decir desde mi opinión sobre quién está en la tele o no, o en una teleserie, si tú te fijas los protagónicos que hay hoy en día en todas las teleseries que están al aire, ninguno de ellos se ha mandado ningún cóndoro para estar ahí. Y el talento también es súper importante. Yo creo que es lo primordial, porque lo que tú tienes que hacer en la televisión, finalmente en una teleserie, en un matinal, lo que sea, es actuar. Y si no tienes el talento para actuar, o quizás le pegáis, o quizás lo haces bien, eso es lo único que se necesita. Creo que hay de todo. O sea, por lo general, por lo menos los directores que van a trabajar arman un elenco, arman un elenco con actores potentes, con actores nuevos, y con algún rostro, alguien que haya también como para que le vaya a ir a la teleserie. O sea, es como una técnica. Pero no es como... no es lo que pasa siempre. O sea, es un porcentaje súper chico. Yo diría uno o dos, de hecho, de la teleserie. El mayor peso lo llevan los actores siempre. Hay que trabajar, 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 y trabajar. Y tener suerte. Yo creo que hay un factor suerte súper importante, como estar en el momento preciso, cuando necesitan un personaje que nadie más puede hacer. O sea, ¿te pongo mi ejemplo? No. Yo me acuerdo, Yorana. Ah, Yorana. Yo supe que el director en ese tiempo se dio muchas vueltas, en quién iba a ser la protagonista. Y estuvo entre varias actrices. Pero, ¿por qué quedé yo? Porque estábamos, las tres teníamos las mismas condiciones actorales. Pero, yo era la que parecía más pascuense. Aquí estamos de regreso, Ivo. ¡Cállate al panel! Una gran actriz que tiene mucho que opinar también. 40 años de carrera, de terror artística. Mari, ¿por qué no nos acompañe? ¿Quién es el primero? ¿Cómo está, Mari? Bien contenta de venir, no hubiera podido venir a visitarlo, así que hoy día me hice el tiempo. Desde el programa de radio, desde que tú estés todo votado. La tele es más importante. Oye, ¿verdad? Oye, Guita, tienda súper polémica. Actrices comentan, las declaraciones de Marcela Osorio están hablando de llegar a una etapa de tu vida, como que la tele te da la espalda, de alguna manera. Como que no te has reinventado. Como que te cierra la puerta. Te cierra la puerta. ¿Te ha pasado a ti? ¿Has sentido? Pues tú te eres joven. ¿Cuántos años tienes? 84. No, no estoy en el 48, pero es que ocupo cosas. Regia, regia, regia. Tengo 35, en diciembre cumplo 36. No, prepárate, porque a los 40 se acaba la puerta de la cara. Se acaba todo. Se te cae la cara y se está hecha a bolsa. Es todo su objetivo, ¿no? Te pasa que uno compara su carrera y yo, no sé, empecé en las teleseries de Mecano, en el Siempre Contigo, un montón de cosas, y siempre con miedo a perder la pega, pero uno trabajando, trabajando y buscando. Es un plástico de la historia. Miedo a perder la pega. No, y estáis con pega y tenés miedo a perderla. Y después no estáis con pega y tenés miedo a no volver a recuperar la pega. Y es como... Sí, es verdad. Pero yo creo que hay un peso que diga las carreras de cada persona. Igual está la volpatro que nombraron. Sí, pero hay estas actrices de pobre 40 y que están protagonizando. Hay un peso adicional, tal vez, por ser mujer. ¿Tú crees que hay un peso adicional? La presión que impone el medio o la sociedad al tema de la juventud de la mujer. O sea, hay que dependen. Tienen que aprovecharte harto en la juventud para que puedas cosechar más adelante y tengas otros roles. Hay actrices de 40 años, oye, que están guapísimas, que están maravillosas, que están haciendo otras cosas. Claro. Pero hay mujeres de 40 para arriba y ahora la gente hace ejercicio, se puede comer sano, puede ir a mantener tu cuerpo lo más posible y también dejarlo envejecer. Como corresponde, ¿no? Yo no quiero tener 50 y estar así y caminando para cagar, pero res y acá. La cara bien estirada y el cuello bien arrugada. Bien arrugada y con la camina así. Con la pechuga de amígdala. Pero es una presión que las propias mujeres ponen. Cuando uno lee la entrevista de Marcelo Osorio, Marcelo Osorio nos dice, los actores tienen que estar en escándalos para protagonizar. Habla de actrices, habla de mujeres. Ella posiciona, y yo insisto, y de verdad creo que la lectura es súper delicada, pero hay que hacerlo en el fondo. Ella posiciona aquí una Paola Volpato, aquí una Ingrid Cruz, una Silvia Alegría, una Mane Suet, una, no sé, todas las actrices que están protagonizando ahora, una Celine Raymond, lo hacen en base a escándalos. Y yo de todas las que mencioné, el único escándalo o la única que protagonizó escándalos que yo recuerdo es la Mane Suet. Pero Mane Suet sin desaparecer, sin desaparecer de pantalla, siempre trabajando. Pero ella tuvo un problema personal que se supo, pero ella no estuvo haciendo escándalos. Y que se suba mucho después, además, todas las razones. La Mane Suet, en el fondo, además, fue víctima de un escándalo, no fue la... Claro, pero si te va, es como que ella, pero yo, ojo, no estoy con las palabras de Marcela, pero es como la única, sí, la alegría que estaba con un caro más joven. Igual es importante acotar que las mujeres nos criticamos más a las mujeres, ¿cachai? Que en vez de defendernos y decir, oye, ¿sabes qué bueno que la Volpato esté ahí, no sé qué, a mí no me han llamado, pero voy a hacer esto? Bueno, somos súper, somos magia y metal con el género entre nosotras. Y de todo, en redes sociales, en la vida. Hay una crítica encubierta cuando uno dice, ay, tiene 40, pero no parece, se ve reja. Es como que fuera un pecado. Es como que si fuera un pecado. O la mina de 40, ¿sabes qué dicen? Oye, la vieja que se ubique. La vieja, oye, justamente tenemos una pregunta para todos ustedes. MP Lobert dice lo siguiente, la sociedad obliga a la mujer a lucir siempre perfecta. Coméntenos, mándenos sus fotos, cuéntanos tu historia. A la vuelta de una pausa comercial, seguimos comentando que mujeres primero, no se cambien. ¡Pero la suerte! Con las palabras, las que nos dijimos un día y toda la vida se conoce. La Unidad Operativa Control de Tránsito. Uy, está bien nublé, que ha... Así que prepárense para este fin de semana que viene en lluvias, al parecer. ¡Ay! ¡Es eléctrica! ¡Es verdad! Oiga, quedó plantea una pregunta. Hasta la sociedad obliga a la mujer a lucir siempre perfecta y a la mujer no más. ¿Y quién es? Las propias mujeres son las que exigen. Mira, no solo las propias mujeres. Yo creo que, por ejemplo, en cosas tan estúpidas, estamos revisando el portal de Glamorama. Ahora, estamos revisando el portal de Glamorama. Ya. Aparecemos porque... ¡Del desayuno al que asistieron ustedes! ¡Del desayuno al que asistimos! Siempre nos pelan, siempre te hacen bolsa porque vas vestida de una forma que al que el comentarista de las notas le gusta o no le gusta. Eso pasa siempre, pero también... Que no sabe de ropa tampoco el problema. Y bueno, o tiene su gusto particular. Ese no es el tema. El asunto es que te condenas por la apariencia aseñorada o no. O, por ejemplo, lo que pasó con Pamela Giles el sábado pasado en Maldita Moa. La mujer después de 40 no puede lucir los brazos. A ver, ¿qué te pusieron, Janine? A ver. Dice, Janine leal, aseñorada. Que lata en la autorreferencia, pero es que justo estamos hablando del tema y me corta. Pero que tiene de malo estar aseñorada. Y no lo estás. No lo estás. Porque la sociedad te obliga a estar joven. Porque en esta sociedad la juventud es sin una vigencia. ¡Claro! Exacto. Entonces, es como... Si ves que es en tono peyorativo y ofensivo, como aseñorada. O sea, como que estás fuera de... Es como que la gente quiere ver siempre joven. Es como un valor agregado ser joven. Si eres menos joven, digamos, si eres menos joven de lo que ellos quieren que veas, digamos, estoy hablando en términos de la sociedad, estás como en falta. Ah, porque estás aseñorada. Es decir, ellos te quieren ver más juvenil. Pero ¿por qué? Si eres una mujer de tantos años... Ahora, también, ojo, ojo, porque el texto... Y volvamos a la foto de Yanín. El texto dice, Yanín leal aseñorada. Nosotros le estamos dando una carga negativa a esa aseñorada. Porque no sabemos con qué carga... Ay, que... Ya le hemos sentido. Espérame, pero vamos con los hechos. No sabemos con qué carga dice aseñorada el señor Faría. ¿Castay? Porque te ves aseñorada, pero te ves rica. Te ves aseñorada un poco. Entonces, ¿qué pasa si lo puso como con la carga de...? Si soy una señora de 39 años, obvio que me he visto aseñorada. Pero mira el ejercicio. ¿Qué pasa si lo hace con la carga de... Oye, está aseñorada porque es una distinguida, una dama preciosa, educada. Si lo hace con una carga y nosotros le estamos dando la carga negativa a la señorada... Es que uno cuando... Quiere una nota en la morada. Uno siempre... Uno siempre revisa todos los diarios, todos los portales, los comentarios, tal, porque estamos metidos en el medio. Sí, pero lo que voy a decir es que nosotros vemos cuantas veces es esa palabra. ¿Cómo escriben ellos? Ya uno cacha cómo escriben ellos y cuál es el saltado que utilizan. Y cuando ellos ponen aseñorada... Pero entiendan a lo que voy. No es... Por ejemplo, a mí me pasa que a mí me molestan porque me he visto como cabra chica. Ah, y dice que me puse todas las tendencias. ¿Por qué te dije eso? ¿Pero cabra chica? Porque yo soy... ¿Qué dice eso? ¿Qué dice abajo? Ansiosa de las tendencias, dice que mezclé todo con el rojo, con el militar... Con militar, 2013. Y perdónenme, veníamos de un programa que nos fue muy bien ese día, por lo demás. Exitoso, exitoso. Y yo me fui directo al programa para allá. Igual está buena la frase. Ansiosa de las... Muy joven. No, porque me pretendo... Soy una señora que pretende verse más joven. Pero si yo soy así, digamos... Sí, pues... Quiere que esté mi espíritu también. Y si yo soy una señora que no pretendo ver más joven. A ver, a ver, espérame. Esa cartera es mi cartera, Juvenil. Esa es tu cartera. A ver, la bajara que tiene en tu clase de que decir. Sí, ahí adentro una lámpara, Perico, piensa. Yo sé que glamorama lo escribió con mala onda la señora. Sí, yo también. Pero lo que voy yo es que más allá de con la intención, nosotros le damos una carga negativa de entrada. Nosotros tenemos... La sociedad obliga tanto a las mujeres a verse jóvenes, a verse delgada. Ojalá, mientras más rubiecita, mejor. ¿Ya? Porque cuando uno... Mientras más rubiecita, pero que no pase el rucio. Porque ahí ya no es distinguida. Rubiecita, pelola y es distinguida. Nosotros le estamos dando esa carga. Nosotros hablamos de que esos son valores. Estamos tan metidos en esta sociedad, las cosas que usted le ha olvidado, que nosotros las asumimos como propias. Las palabras construyen realidad. Lo mismo que has dicho tú. Decir a señora no es decir... No es decir... Es decir que te está echando años encima. Y eso está mal, digamos. Pero digo... Está absolutamente penado, digamos, por la sociedad. Partimos del tema de como que las mujeres nos condenamos unas a otras. Pero es que nos condenamos todos. Nosotros también lo hacemos. Recordé hace un segundo que tuvimos unos meses atrás, o el año pasado, a Marcela Bacareza invitada al programa. Entonces era como... Marcela Bacareza es regia, pero recuerdo clarito, yo me sentí pésimo, debo contestarlo. Porque recuerdo clarito que la primera parte de la conversación fue como... Marcela, ¿qué se siente tener 40 años y verse tan regia? Bueno, después de que lo dijimos, porque era el tema que estábamos planteando, yo me sentí pésimo. O sea, ¿cómo uno va a decirle a la otra, viéndola como bicho raro? Tener 40 años, ¿cómo te cambia la vida? No, pero no, pero, oye, estáis súper bien para tu edad. Sí. Para tu edad, perdón, como debería estar. Oye, tú has sido un 30 y te ves muy joven además, y te viste muy juvenil, pero era señorada. No, no te lo voy a enseñar, pero de alguna manera te hacen río. Digamos que en la pega o en la vida, como que ya estáis media pasadita, por ejemplo, Como eres la tía o eres la señora Mali Señora Mali Yo tuve la suerte que hice teleseries juveniles en Mecano y después en Gingo Bien, metí a ella, hice de escolar patudas con más de los 32 años Entonces yo le saqué el jugo al uniforme escolar Obvio, muy bien Eso te prolonga Y me prolongó, entonces ahora recién voy de mamá y todas esas cosas Pero como no estoy haciendo tanto en ficción, no he cachado cuál es el jugo Mamacita Pero en la vida, la gente que te llega en la calle Oiga, oiga tía, yo la veo en la tele tía Sí, pues tía, desde que tuvimos una gira el mes pasado por el club Que era el mes de la juventud patuda Nos contrataron a Sergio y a mí para hacer stand-up a los jóvenes Y armamos todo un cuento, el par de jóvenes Y era bacán porque nos decían tía, tía, tío Lo veíamos nosotros en el club, tía, tío ¿Y qué pasa si ese tía, tío, tío se cambia por una señora? Por ejemplo, si yo no las conozco y las veo en la calle Y a Yanin Leal se le cae la billetera ¿Cómo le digo? Si te digo, señora, se le cayó la billetera ¿Te molesta? Muchas gracias, mi hijita Perdón Es la gente que está casada Yo no me he casado Pero yo no puedo saber si no te conozco Yo no puedo saber si ustedes están casadas Mira las manos No sé qué le digo Le insistía Oiga, tía No Pero le molesta el señora No, yo soy buena para decir, dando vuelta la cuestión de género Yo soy buena para decir caballero A todos les digo caballero 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 me lleva Y como aquellos hombres también les duele También tienen sueco A mí el señora no me molesta El dama El dama Me da como Pero es que el dama es como Mi damita, venga para acá Venga para acá mi damita Es como eso, ¿no? Es el dama, tirito ¿Qué podemos hablar de esto? Está bueno ¿Es de roto decir señora? Ay, qué revento Oye, bueno, ¿sabes qué? Mira, justamente la dama, varón Colocar todas esas palabras Colocar, colocar Gánate Oye, aumentar la palta con mayo leche Este libro es de roto Como el casino de la universidad Echarle mayo al sushi Pasear en el mall con camiseta de fútbol Es este libro Que son las mejores frases del fenómeno chileno De las redes sociales Que se llama Es de roto En versión 2.0 Nosotros tenemos una nota para que la revisen Al regreso comentamos Es de roto en la palta Es de roto El fanpage es de roto la rompe las redes sociales Tanto así que hasta ya sacaron un libro Pero yo quise ir más allá Y voy a ver la versión de Es de roto 2.0 Para ver cuáles son las roterías más típicas de los famosos Haces conductas como que tú decías Es de roto Yo, es que yo hago muchas cosas O sea, que sería de roto Porque yo soy como Yo soy muy relajada Al menos como con mis compañeros de trabajo Y todo eso A mí no me ve un problema Por ejemplo, tirarme un chancho Si yo tengo ganas de tirarme uno No me ve un problema De hecho lo encuentro chingoso Y una señorita va y se sienta con las piernas Como juntita Yo estoy acostumbrada a ir y sentarme como hombre Así como Relaja, como caiga Claro, pero no porque No porque lo haga a propósito No me doy cuenta Como que soy súper relajada Se voy y le siento Y me dicen Belén, cierra las piernas Y yo Yo me considero un roto ¿Qué cosas hacen en roto? Mira, por ejemplo Estarle sacando fotos a los platos No, pero es que eso Eso es lo más rasca del mundo Pero no me gusta andar así Hola, hola amigo, ¿cómo estás ahí? Oye, mira, ¿te gusta esto? Cien mil No, eso no se hace Pero se utiliza mucho Lo he visto mucho En el espectáculo chileno Era el nombre de la persona Ya Pero el otro día me acerqué Y le dije Hola, oye, ¿qué lindo es tu zapato? Gracias, me dijo Que los compré en Miami Pero si nadie le haya preguntado eso La clásica ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Cómo pasa, Far? ¿De algo? Eso es lo más ordinario La negra Lo he visto Lo he visto Típicas personas que quieren transgracia Todo Rubio y Huayaca Sí Y de Huayaca ¿Y tenemos algo de rota? Montaje Tú eres como una rota Una de Rusia rota y Huayaca Sí, yo me llevo la comida De los eventos, por ejemplo De hecho, acá está la prueba Es de roba De hecho, voy a pedir otro Hola Voy a robar Segundo ¿Eh? Y todos siempre, si me lo pillan Digo que es para mi perrito Que está Para mi perrito Y no, para mí que te paguen Para decir con quién estás saliendo Sí, es derroto Es derroto Otra cosa es que es derroto Decir, ay, se filtró un audio De una conversación que justo Involucra a una persona Para perjudicarla No, es que no sé cómo llegó ese audio Eso es derroto Igual andar mandando audio y foto A la tele para echar al agua al otro No, no, eso es vergonzoso Famosillos que de repente ponen Gracias, no sé Tal marca de auto por mi auto Y mentira O sea, claro, como que Fingen canjes Para lograr canjes Como que no tienen canjes Y fingen No sé si es a la canchero Vamos a llevar un pancito más Un canapé más Saca uno y casi te lo estáis comiendo Y te estáis sacando otro Esa es la típica Es derroto de la ventona ¿Sí? Pues es un poco Es derroto de la comida de la ventona Sí Sí Ir a tomar y a comer de la ventona Es poder irse ¡Oh! Es derroto llegar Y hacerse amiga de la vendedora Como para que te den un descuento Un descuento Derroto es ¿Es una amiga de derroto? Sí, claro Pedirlo Pero pedirlo así ¿Verdad? ¿Oye, damos descuento? Como Como en pequeñeces, por favor Por favor Sí No sea rota, por favor Usted no lo haga Quiero andar persiguiendo Andar persiguiendo Los famosos derrotos Últimos Si te dicen que no es no Sí 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 Pero también el derroto Escaparse Escaparse Sí Son rotas la gente Me ejerce que Uy, gente rota Vámonos a este evento ¿Será derroto Venir a un evento Y que no te tengan ni un cóctel? Para mí sí ¿Cierto? En mi caso sí Ah, yo mando la invitación Y después nada No Están todas las chiquillas Aquí muertas de hambre Yo que venía a comprarse Los zapatos No Aunque los modelos Los promotores Que están allá atrás Fíjate vos Están más o menos Están más o menos Eso vale la pena Venir a mirar Los promotores De los eventos Es derroto No, no Tú eres actriz profesional Claro ¿Y nunca te gustó salir No te tinta salir En alguna teleserie? Pero es como que no No me tinta Si nunca me han pescado Nena No Te ha gustado Ella quiere salir En teleserie Hola Ese derroto A pedirme A pedir trabajo Por televisión Hay algunas cosas Y tú decías Ay, sí Es derroto Absolutamente ¿Cómo qué? O sea, yo de rubia Tengo el puro pelo No, no sé A ver qué Cuando chica pegada Los chicles debajo Las mesas Puede ser un poco roto Comer con la mano Cuando está Cuando no hay cuchara Y uno quiere No, pero es derroto Pero es derroto entretenido O que hace hasta el final del evento Será derroto Porque estamos como al final O sea, yo soy ultra rota Entonces Ya sé Me falta todavía Un buen rato Para ver lo que hay Ya sé Que hace hasta el final del evento Para cuando estén rematando todo Ya, como ya vamos a cerrar Claro O ya vamos a cerrar Ya te lo derroto Te bajo 10 lucas, dale O venir al evento A puro comer También También lo he hecho Llevarle el regalo a la amiga Y pasarse a comprar a la farmacia Sí, lo he hecho Lo he hecho Sabes Y sobre todo con los hombres Que a veces no sé qué regalar Me voy a la farmacia Un aftershake Es derroto Pero igual uno lo hace Porque en la farmacia Encontráis todo Y es súper práctico ¿Cierto? Sí Somos rota Mucha honra ¿Rota y qué? Una de las cosas Que yo siempre mantengo Es que si alguien te hace una pregunta Tú no puedes responder Con una pregunta ¿Esto es derroto? Sí, por lo general Sí Depende de la pregunta Obviamente ¿Cómo? Hola, Camila ¿Cómo estás, querida? ¿Piéndote el zapato? Acá estamos, tú sabes ¿Te vas a comprar zapatos? Una taconera, sí Acabo de comprarme esto Mira ¿Y te lo vas a llevar puesto? ¿Qué crees tú? ¡Eres roto! Soy rota y qué Soy rota y a mucha honra Y a mucha honra Aparte, ¿cuándo he visto una rotita así? Ah El tema del cáncer De repente Cabe un poco en la rotería ¿Por qué? Te lo pregunto Si salimos beneficiados No, no ¿Sabes qué es re roto? No tener cáncer Sino que andar como pidiendo el cáncer ¿Lo hiciste? Hola, pucha No, me avergüenzo Pucha, ¿cómo no me dieron nada? Ya, si sé que pedir es derroto Pero ¿y qué tanto? Si soy la notera rota, po Y nos vamos a la mesa Porque ya llegaron Nuestros panelistas Estables de los días viernes Víctor Arana Y González ¿Otra vez? ¡Llegaron los niños! ¡Otra vez! ¡Chuta, gracias! Señora Señora Estamos hablando Sobre las frases Que nuestros famosos Le daban a nuestra querida Periquista Rota Porque la cámara es media rota Oye, una rota asumida Eso es de rojo además No, pero está bien ¿Qué frases de roto O qué actitudes de roto Han tenido ustedes? ¿O cuáles les perturban? Yo tengo una muy buena Que todo el mundo me la dice Cuando nació mi hijo En la clínica Fue en la clínica No importa la clínica Se fue a mejorar tu mundo Se fue a mejorar A dar la revista Como quedamos tres días Porque ella lo tuvo por cesárea Yo como que me agarré Como una Era marzo Hacía mucho calor Entonces yo andaba sin camiseta En la habitación Y salía a recibir a la gente Sin camiseta Andás con tu camiseta personal Y andaba sin camiseta Con short de baño Y onda opa Saludaba Claro, yo estaba como si En la playa en Uruguay Así Esa bien derroto La nota hablaba de uno Que no sé si ustedes lo han hecho Que decía que Es derroto famoso Pedir el canje Yo no sé No sé si Me pasa la mano El que jamás Me dio un canje Oye, a mí me llegó de regalo El libro de Derroto Así que quiero agradecerme Me llegó también Y lo leí Lo leí completo Por canje también Y te siento Porque eso dice la foto Oye, si les doy otro dato Los chiquillos de Es Derroto Tienen todos los martes A las 11 de la mañana Su programa Es Derroto ¿En serio? Están los dos hablando del libro Un saludo a Guaspa Villagra Oye, diferenciar a un roto Tiene ciertos códigos Pero diferenciar a una pituca De una cuica Eso sí es cosa curiosa Y tenemos el decálogo Que viene hoy En la portada De la revista Cara Mary Rose McGill La última pituca ¿Usted es pituca o es cuica? Eso lo vamos a ver Luego de la siguiente Pausa Y debería haber un test Para saber Oye, si me recuerdo De la última Si llegas como a la conclusión Yo sé que tú nos vas a dar El decálogo Querida señora Yanin Que estábamos en la conclusión De que la gente es más vivista La cuica es como Que quiere aparentar Es como la nueva rica La new rich La pituca es como De toda la vida Que nació en culo de oro Y que nos tenta eso Y aunque no tenga Y aunque no tenga la plata La pituca tiene la cultura ¿Cachai? La pituca tiene la cultura Más que las lucas Bueno, ahora vamos a ir conociendo Sí, joven Vamos a ir conociendo Quién es una pituca Y quién es una pica Pero a través de esta mujer A través de esta mujer Que además es pituca La última pituca ¿Quién tiene plata todavía? Y popular Algo hay Y popular Esto es muy entretenido O sea, es que ver Llegar a esta mujer Socialité Estupenda Siempre bien Vestida Peinada Llegar al barrio Yungay Es una mil Con un rollo Con los rulos En la cabeza O ir en metro Ella estaba elegante Vestida Viajar en metro Todo apretado Como sardina en lata Para llegar a su departamento En el golf No, pues Esa es ella Eso parece Bien vestido en el día No, están equivocados Chicuelos Eso lo hace la pituca Pero lo hace porque le gusta O porque ya no le queda La pituca Eso lo hace por una experiencia De bajar de su casa Y conocer Esa es la cuica De clase con los rotos No No, pero para Hay una universidad Que la otra vez me acuerdo Que hacían como una especie de tour Y bajaban toda esta gente De arriba A la chiquilla A conocer La aceitaria Claro, no conocían Y cuando trabajaban via Llegaban ahí a Bellavista Y mostraban Mira, aquí está la casa De Pablo Nerud Y sacaban fotos Yo pensé que eran puras Gente extranjera No, eran puras rumblas Y cuando dicen que no ha bajado De clase Italia para abajo Es real Es verdad Es verdad Pero esa que tú dices Y describes, mi querido Es pituca Se parece más a la cuica No a la pituca Te voy a contar Pero antes de eso Vamos a preguntarle a Gonzalo ¿Cómo se dice En terminología uruguaya? ¿Cómo se dice Al cuico y al pituco? Es que lo que pasa Que yo ahí estoy Me parece que son sutilezas Es una línea muy delgada Entre el pituco El tipo que tiene mucha plata Es verdad que hay gente De tradición de plata Y nuevos ricos Yo así lo entiendo En Uruguay están los chetos Chetos ¿Qué es lo que pasa? 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 Igual te están tirando Un karma encima Son los chetos ¿Y Rocha qué? Rocha es una ciudad Balneario Una belleza ¿Cómo baila la ciudad? ¿Y Rocha el que se quemó? No, no Rocha y Cheta Se llama esta canción Es como que hace una diferencia Entre los... Sí, bueno Rocha es porque es un balneario Como muy, muy importante ¿Y cacharon que los cuicos Los pituco en Chile También sacaron cumbias? ¿Cuál? Sí Hay una mina regia Con un gallo regio Que canta cumbias Pero cuicas Y con temas de ellos Porque así no llegué A tomar el avión No, 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 no No, no, no ¿Cómo baila la pituca? ¿Cómo baila la pituca? ¿Cómo baila la pituca? ¿Cómo baila la pituca? ¿Cómo baila la letra? La pituca baila cumbia Igual como baila electrónica Es cumbia Es cumbia Oye, pero la letra era muy buena Como no alcancé a tomar el vuelo Y... O sea, me tenía que dar el vino Hoy y mañana Cambio el pasaje El listo se pasó Papá, ven a buscarme El cacho es cacho ¡Ah! ¡Qué buena! Oye, hay el derroto Y también hay el derroto Y también hay el de cuica Mira, les voy a contar La diferencia entre pituca y cuica Ya, por favor Expresadas en este decálogo Por parte de la última pituca Porque ahora, de aquí en adelante Lo que hay es cuica A ver Las pitucas son pocas Fíjate, la cuica viaja mucho Habla tres horas de los lugares que visitó Y claro, de todo lo que se compró Que están las carteras, los zapatos ¿Cuánto le costaron? ¿Cuánto gastó la tarjeta de crédito? La pituca no hace alarme No porque está acostumbrada Porque es día a día Es parte del día a día Para la pituca es natural Claro, la pituca iba con el papá y la mamá La pituca dice siempre Oye, es que la mamá Y hablan de su mamá Pero es como la mamá ¿Es cachar? La cuica La cuica va en autos enormes Así gigantes Como sobre todo La camionita alta El auto enorme La pituca puede ir en metro feliz La pituca va en metro con zapatos tenis felices Aquí tiene que ir con la tradición La cuica, entre más arriba viva Mejor En cualquier momento llegan a Mendoza Ahí arriba, bien arriba En cambio la pituca es práctica Puede vivir a cuadras del metro Tiene un departamento social Práctico Pituco Con jardín Con jardín Ojalá mirando al gol Estupenda Pero la hoy metió Debe escuchar un comentario Una vez que es un matrimonio pituco Ya, pero pituco Ya, pero yo soy de las que me arreglo Pues sexy Y al escote hasta acá Por acá Ah, por acá Escote acá Escote acá Todo escotado 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 Y para sobresalir Y frente a la novia Ah, y frente a la novia Nunca me invitará acá De blanco Y de blanco Y de blanco, blanco Bien brillante Y, ¿sabes qué? Las pitucas Súper piolas Si bien la pitucas Piolas El pelo nunca de peluquería No peinado Nada de peinado Zapatos bajos Súper hippie chic Y como la cosa me da Medio aristócrata Es verdad Y da la sensación Que son un poco más amarretes Quizás guardan más Lo que tienen O lo que les queda En cambio Las cuicas son más botarates Y son más fantoches Es que compran menos Pero de mejor calidad Tengo una pregunta para usted Quiero hacer un test ¿Es de Cuico? ¿Es de Pituco? ¿Es de Roto? Quiero que se posicionen en uno de esos tres lugares ¿Es de Cuico? ¿Es de Pituco? ¿Es de Roto? Si yo ando Con los lentes Con las antiparras de esquí Marcadas por la vida En el centro de Santiago En el centro de Santiago En el centro de Santiago En el invierno Es de Cuico Deroto de Pituco ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Pero sí! ¡Es de Roto! ¡Es de Roto, pelotudo! No, no, no Hay gente que se las marca a propósito ¿Verdad? Sí, es buena Hay gente que se las maquina La ropa de marca Que tiene la marca Marcada Aunque sea Ponte tu armada Y etcétera ¿Es de Roto? ¿Es de Roto? No, no Es de Roto De Flyer 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 Tiene razón Tiene razón la Mali Si no de auspicia Es de Roto No, no, no No, no Mira Esa frase Es lo más pituco que hay La pituca es enferma Y puntual Porque ser enfermo De cualquier cosa Es de Pituco Es de Pituco Es de Pituco La cuica Ojalá Ser puntual Es de Pituco Pero ser enfermo Es puntual Porque ser puntual Tiene que ver Con ser british British Si va a decir enferma Es de Pituco Enferma Enferma Es de Pituco Oye Y la palabra atómico Que está tan de moda ¿También? ¿En serio? En la hora de tener una reunión Con un ejecutivo Qué atómico todo esto del programa Víctor Sí, sí, sí Qué astrónomo eres No sé si es En cambio la cuica Llega de última Para que todas la miren Ay, sí Es verdad Son como sutilezas Que uno no cancha Porque uno es roto Pero la cuica Se deja con el roto La cuica se remite Atención Tengo aquí la biblia De los rotos Si usted no tiene esto No sabe No sabe para dónde va Vamos a hablar De el roto Vamos a hablar De cómo baila Esta rota Que está acá al lado Esta rota también Los placeres culpables Con la música Escríbanos Comente Vamos y volvemos De esta pausa Bailemos cumbia pituca Bailemos cumbia pituca Aquí estamos Vuelta Con mucho más de mujeres Primero Chicuelos Viendo cómo anda La Plaza Italia A esta hora 9.45 de la mañana Con 15 grados de temperatura Y bueno Hay tránsito Tránsito lento Como las hermanas Bolón Oye Ya estamos muy bien Acompañadas En nuestra cocina Porque Soledad Reyes Nutricionista Y Amiga de la Casa Nos acompaña Chicuelos Hoy 14 de octubre Se celebra El Día del Huevo Muy bien Nos encanta celebrar Un día especial Porque el huevo Es un alimento Nutritivo Sano y natural Como lo estamos viendo allí Rico, sano y nutritivo La mejor proteína ¿Por qué es la mejor proteína La albúmeda del huevo? Porque tiene Una composición de aminoácidos Que es la de mejor calidad Y es con la que se compara Todo el resto De las otras fuentes proteicas Es el gol estándar Con el que tú te comparas En relación a calidad proteica ¿Y cuánto debe? Ajá Ah, sí, perdón Me quería preguntar Todos podemos consumirlo ¿Desde qué edad Una guaguita? Yo tengo una guaguita Y quiero saber ¿Desde qué edad Le puedo dar huevo? Desde el año Desde el año Para reducir el riesgo De que se desarrolla De que se desarrolla Alergia a la proteína Del huevo Soledad ¿Cuál es la importancia De la proteína? ¿Por qué todos deberíamos Comer proteína del huevo? Ojalá a diario Tiene bastantes propiedades Primero que nada Lo que me refería recién Que tiene que ver Con la calidad De la proteína Es la proteína Que mejor Acreción Mejor fijación Tiene a la masa muscular Tiene un efecto De saciedad Te permite Construir mejores tejidos Tiene asociados Otros nutrientes Que son muy beneficiosos Para distintos grupos etarios Y por lo tanto Tienen una serie De beneficios Que no los vas a obtener Desde otro lado Además que tienen Los aminoácidos esenciales Están todos Dentro de la proteína Del huevo Que al final es La clara O la yema Eso Es la clara La clara Lo blanquito La clara es donde Están las proteínas Pero en la yema Están todas las otras sustancias Que son beneficiosas Antioxidantes La luteína La colina Vitamina Que están en la yema Así que Salvo que tengas Alguna contraindicación Lo mejor es Comer el huevo entero Perfecto ¿Qué importancia tiene El consumo En adolescente Y en deportista Del huevo? Tiene que ver Con lo que les mencionaba De la construcción De tejidos O sea tú puedes Mantener masa muscular Con mucha mejor Eficiencia Cuando las proteínas Que tienes Que consumir en el día Provienen desde el huevo Y no desde otras fuentes De proteínas Y las embarazadas Dicen que es muy bueno Que consuman Por la colina Que tienen Exacto Por las dos cosas Por la proteína Y por la colina Si tú piensas Una embarazada Está formando Un nuevo ser Y para formarlo Tiene que construir tejidos Para que los tejidos Construyan órganos Los órganos sistemas Y así tú Construyes toda Toda la estructura Del cuerpo humano Y con las proteínas Tú tienes Una muy buena construcción Y la colina Asegura Asegura Que tengas Menos riesgo De desarrollo De malformaciones Congénitas Y un buen desarrollo De sistema nervioso La yema del huevo También tiene colesterol El colesterol Es una sustancia Que tiene mucha importancia También en el desarrollo Especialmente en las guaguas En el desarrollo De hormonas Por ejemplo Las hormonas sexuales Tienen como base La molécula de colesterol Y la gente Le tiene miedo Al colesterol ¿Cuánto podemos comer De huevo Con yema Y todo? ¿Cuánto es saludable? En el contexto De una alimentación saludable Vale decir Que estamos comiendo En forma equilibrada Que estamos restringiendo Un poco las grasas De origen animal Las grasas saturadas Uno podría comer huevo Todos los días Un huevo todos los días No está contraindicado A egg for a day Dicen los ingleses Tal cual Ajá Sí Como les decía En el contexto De una dieta saludable Se puede consumir Todos los días Salvo las personas Que tienen alguna enfermedad Metabólica instalada Por ejemplo El colesterol ya alto O que es diabético Esos dos grupos de personas Tienen que limitar La ingesta de huevo No más de tres por la semana Pero de resto Todo es colecto El huevo Porque como lo decía Al inicio La molécula de colesterol Que está en la yema Es una molécula positiva Y además Necesaria Para la construcción De hormonas Importantísimas En el desarrollo humano Como son las hormonas sexuales Por ejemplo Los niños tienen que comer huevo Y es súper importante Oiga El aporte calórico Que también es importante Es bajísimo Es bajísimo Son 70 calorías por huevo Con un aporte De muchos nutrientes Por lo tanto Es muy útil Y práctico Incluirlo Incluso en esquemas Para bajar de peso Y además que es tan rico En todas esas versiones Ahí tenemos a la copa Y tú ves como se puede usar En la clara En una serie de cosas Le quiero contar Querida Soledad Que nuestros compañeritos La Julia Vial Y el Eduardo En Hola Chile Van a hacer el desafío Melet A propósito De el huevo mismo ¿No es cierto? Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Soledad Reyes Nutricionista Que nos acompañe Hablando De lo más rico Que es el huevo No sé Rico, sano y nutritivo Sí Es el día del huevo Acompáñame a la mesa Yanif Que acompañó Que era el huevo Querido huevo Que buena canción Que buena canción Que ya estamos acusando Porque sin duda Este tema atreve A aceptarlo A Estéreo 3 Que fue el kit De algún venido Debe ser El placer culpable De muchos Y de eso vamos a hablar De bandas pelo verdes Así es Los placeres culpables Son generalmente Esas canciones Que cantáis A pie del auto Con el vidrio arriba Para que no te escuchen O la ducha O curado O curado O la ducha Con el espejo Ahora el punto Entre Estéreo 3 Y Supernova Es bastante importante Porque son los mismos Productores Los mismos que hicieron Supernova Es Coco Stambuk Ahí está Coco Stambuk Junto a Christian Heine Y ellos prepararon Este tremendo proyecto Obviamente desde la génesis Así como Oye Hagamos este tema Y pongamos estas canciones Y después el sello Les fue también con esto Y dijeron Hagamos la versión de hombre Por eso yo creo Que también no fue tan exitosa Fue más apura Se nota que el disco ese Se nota que el disco ese La referencia A la tipo Spice Girls Por ejemplo Que era una cosa fina Las canciones estaban inspiradas El otro fue como Había mucha plata Yo odio el estudio 3 Oiga No te digo la verdad Te digo fuera de todo chiste Yo muy buena onda Con los cabros Yo siempre tiro paela Pero muy buena onda Con los cabros Estoy hablando de la calidad De los discos Me parece que el supernova Tiene temones Y el otro no Y de hecho Tiene temones También Toda esta definición De placer culpable Es la canción que escuchas Con los dedos arriba Para que nadie te oiga Ojalá nadie se entera Como el mar azul Como el mar azul Como el mar azul Bueno oye En el pelo Tenemos comentarios de ustedes A través de las redes sociales Es de Rota Están tratando De enviar por primera vez Un twitter solo Para que le digan A Gonzalo Yanni Aprovecho a Cris Y a la gente Que traje un disquito Que el otro día no traje Mi disco nuevo Regalo Te pueden pedir Solo uno Tenemos que ir al sur ¿Cuándo? Este miércoles Toco el 19 En el Teatro Caupolicán En un festival Que se llama Esperanza Y después me voy al sur 27 En Bahía Juárez En Talca 28 En Magnolia Bar En Chillán Y 29 En la bodeguita De Nicanor ¿Podemos ir contigo? ¿Podemos ir contigo? Vengase ¿Sabes cómo nos va Con esta chiquitina Haciendo stand-up Y yo tocando? Oye ¿Y si nos tocamos Una cancioncita? ¿Tocamos una cancioncita? Una cancioncita Voy a hacer una cancion De tipo de nuevo Bueno Que le escribió una amiga Es un poco triste Para la obra Pero es muy linda ¿Cómo se llama la canción? Nunca me faltes No es la cumbia No es la cumbia Todo va a ser bien Gonzalo Ya se la mandó Y le alegró la vida Así que No hace paz Falta una sola palabra Para saber Que se esconde una lágrima triste Bajo tu piel Inflacable es el paso del tiempo Sin avanzar Solo falta el pulso del viento Para saltar Nunca me faltes Quiero seguirte a donde vas Y recordarte Que brillas en la oscuridad Como diamante Pequeña piedra en cristal Te atormenta Te atormenta Mirarte al espejo Sin encontrar Las salidas De crudo momento De oscuridad Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Te salva Te salva El sonido Espiritual Falta para que caiga Falta para que caigas Al río Como diamante Como diamante Pequeña piedra en cristal Nunca me faltes Pequeña piedra en cristal No me vengas con el serio 3 Oye, veo a mi marital y cub FM Y hoy día serios Sergio Freire, Abello Y Juan Pablo Flores Enricó Hoy día 6 de la tarde Pegado en el taco en Radio Carolina Y mañana estoy en Calama Chau, chau La canción de Michael Azul No, ya Nos vemos Lina, los dos Nos vemos Que te palo Que te palo Soy su nena Mala Mala Mala